Turquía es un país maravilloso, con muchísima historia y un gran patrimonio para la humanidad. A nivel internacional es famoso por cinco grandes cosas. Las clínicas de injerto capilar, el doner kebab, las telenovelas turcas, el gran bazar de Estambul y un cine de mierda. ¿De cuál creéis que vamos a hablar aquí? Hoy vamos a hablar de la joya de la corona del cine de mierda. Por cierto, hace años hicimos un vídeo hablando de un montón de pelis turcas de mierda de estas. Además de un mini tutorial de cómo hacer tu propia peli turca. Os lo dejo en la descripción por si os apetece verlo. Seguramente muchos ya la conozcáis o hayáis visto trozos en YouTube, pero era completamente obligatorio dedicarle un vídeo. Además, aunque hayáis visto trozos en YouTube, ¿cuántos de vosotros conocéis su trama o la habéis visto completa? Porque yo sí. Y la gente que la vio conmigo en Twitch también. Bien, si no sabéis de qué hablo, vais a flipar con lo que vais a ver. Hoy llega al canal random, conocida popularmente como el Star Wars turco, la legendaria Dunyaji Kurtaram Adam. En genuino VHS RIP. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis un link hacia el canal secundario, donde podréis ver la película... ...subtitulada en español. A ver si tenéis narices de verla entera. Bien, comencemos. La película comienza con una extraña batalla en la que no sabremos quiénes son los buenos ni los malos, ya que tenemos muchas imágenes robadas, con nuestros protagonistas, Kunait y Amigo, pegados encima con un croma espantoso. ¡Muere Chewbacca, muere! Imágenes repetidas. Música robada. Y unos protagonistas más salidos que un quinceañero cuando descubre la pestaña de incógnito. Están todo el rato pensando en mojar el churrasco, aunque están a punto de morir. Música robada. Tras la batalla, se estrellan en un extraño planeta desértico. Y ni aún así, ni con todo eso, son capaces de dejar de pensar en... ...lustrar la manija, ¿eh? Bueno, bueno, resulta que han aterrizado en las pirámides de Egipto, con las esfinges, los hombres de lado, esas cosas. Por el contexto de la película, porque tampoco se entiende demasiado bien, creemos que es un trozo de la tierra que se separó debido a una guerra nuclear. Música Los murales de Jesucristo que hay dentro de las pirámides representan el poderío atómico que tenían los cristianos de ese planeta. Que fue arrasado por una fatalista guerra nuclear. ¡Es el milagro de la multiplicación de las bombas atómicas! Conviene aclarar en este momento que la película es anticristiana y pro-Islam. ¿Vale? Que nadie se lleve las manos a la cabeza por esto. Avisados que dais. Bueno, resulta que nuestros amigos son capturados por esqueletos obesos y son obligados a participar en combates clandestinos contra temibles y descamisados gladiadores. Mientras se recuperan de las heridas, vamos a conocer a la mejor actriz de la historia. ¡Mirad qué intensidad! El método Stanislavski en su máximo esplendor. Y una sonrisa enigmática que ya quisiera la Yoconda. Poco después, mientras este anciano les cuenta cosas que no le interesan a nadie, pues nuestros amigos deciden quedarse. Y plantar cara a las malvadas fuerzas del cristianismo. Así que ya dejan de hablar y van para allá a darse de hostias. ¿Dónde es allá? No se sabe. Pero no todo el monte es orégano, ya que, como es la Guerra de las Galaxias, tenemos un Darth Vader de AliExpress, conocido en los directos como el Leonidas Turco. Y este hombre va a invocar a unos terribles caballeros templarios. Un ejército de peluches, de momias hechas con papel del váter, y el mismísimo Chewbacca, que no se corta a la hora de matar inocentes o niños. Pero estas viquítimas no son porque sí, ya que tienen su utilidad en el ciclo de la vida. Ya que Darth Vader se alimenta de su cerebro licuado. Y los caparazones vacíos se convertirán en momias. Para aumentar su terrible ejército. Y también en zombies, porque aquí todo vale. Viendo esto, Kulait y Amigo deciden entregar duro para vencer a tantos enemigos. El entrenamiento es una de las escenas más famosas de la película. Ríete tú de Rocky, aquí hacemos el entrenamiento de Son Goku. La mejor actriz del mundo... A cuidar de la cueva. Y mientras Amigo se dedica a limpiar la tierra de las rocas, bueno, Kulait chata rocas de corchopan en las piernas. Adquiere tal fortaleza que es capaz de desarrollar el poder de saltar sobre camas elásticas. Y tirar al suelo pirámides de piedritas. ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Hola? ¿Ha explotado el pedrolo ese? Vale, resulta que en Turquía las piedras explotan. Debe ser que esto fue la primera película de Michael Bay y no nos habíamos enterado. Esa no ha explotado porque sí, porque es su cultura y hay que respetarla. Tras todo esto nuestros amigos se dirigen a la cantina de Mos Eisley. Tenemos de nuevo imágenes y música robada y un montón de señores con careta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira, vale que no tengas dinero, no pasa nada, pero no pongas esta mierda en primer plano. Es que parece que te esfuerzas el ser cutre, joder. Resulta que son sorprendidos por el Darth Vader de AliExpress. Al cual le desaparece la barba en ocasiones. Y con el poder del filtro rojo les enseña la fuente de su poder. Un cerebro de purpurina. ¡Eh! ¡Mirad mi poder! ¡Está en este cerebro! ¡Robádmelo por favor! En fin, que todo esto nos la sopla. Vamos a darnos de hostias otra vez. ¡Core! Bueno, por desgracia son capturados y enterrados vivos. Imaginad, imaginad cuando grababan esto, ¿eh? Le tiran en el agujero y le echan la tierra. Yo me lo imagino tal que así. ¡Eh! ¡Te echo toda la tierra por la cara! ¡Y el otro! ¡Quita esta mierda, copón! Total, que esta señora que había fallado en su misión. Sea cual sea, tampoco queda muy claro. Pues recibe un castigo horrible. Primero la transformamos en... ¿Momia? Y luego con el poder del 3D se transforma en araña. ¡Buah! ¡Espectacular! ¡Qué derroche de efectos! ¡Bravo! 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 Bueno, pues otra vez vuelta perico al torno. Empezamos de nuevo con peleas. Esta vez tocan... ¿Otomanos ninjas? ¡Pero qué puta mierda es esta! ¡Se están haciendo el ruido con la boca! ¡Mira, mira! ¡Un Chaku Challenge! Nadie notará la diferencia. Bueno, vamos a recortar porque si no nos tiramos aquí un año. Tras muchas aventuras... ¡Hostias! Kuneid consigue el arma definitiva. Una espada de cartón con brillantina y el cerebro de oro de antes. ¿Que por qué estaba el cerebro ahí? No lo sé. ¿Pero de verdad a estas alturas le sigues buscando lógica a esta mierda? Claro, Darth Vader se da cuenta de esto y corre a detenerlos. De nuevo invoca el poder del filtro rojo. Y con una bengala puesta en el suelo, pues hace que amigo... Explote, porque es Turquía y todo explota. Y mientras se muere, pues sigue hablando de chavalas. Tío, estás muy salido. Te van a tener que enterrar de lado. Adiós. Kuneid frente a esto solo puede reaccionar con rabia. Y en un bidón, funde la espada y el cerebro... Para meter las manos desnudas en el oro fundido. Para sacar unos guanteletes perfectamente esculpidos. Venga, Kuneid. Ya solo te faltan seis gemas del infinito para destruir a los malos. Así que ahora comienza la batalla final. Que os lo juro, es la cosa más loca que he visto en mi puta vida. Tenemos de todo, pero todo a la vez. Todo mezclado. Imágenes robadas. Música robada. Camas elásticas. Un montaje, tanto de imagen como de sonido, digno de un Oscar. Espectaculares coreografías. Gore de muñecos. Decapitaciones. 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 Caretas. ¡Pero qué obsesión tienes con la careta esa, joder! Roboces que explotan tras una impecable batalla. Repertorio de armas muy útiles. Atención, atención. Muy atentos, eh. Muy atentos a lo que va a venir. De verdad. No dejéis de prestar atención a esto, porque sin duda es lo mejor que he visto nunca. Atentos. Pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Desde cuando las muñas explotan? Total. Que tras todo esto mueren todos los muñecos y llega el enfrentamiento final. Darth Vader de Aria Express contra Kuneid. Bueno, bueno, bueno. Aquí llega la batería de poderes. ¿Eh? Con el poder del espejo vamos a dejar ciego al bueno. Pero bueno, es un hombre de recursos. Así que... No hay nada que unas cuantas piedras explosivas no arreglen. No hay escapatoria. Después de tanto saltar en las infinitas camas elásticas, por fin le engancha. Y Leónidas recibe una paliza de muerte. Pero muy atentos, eh. Atentos a lo que va a pasar. No es posible. No es posible. Pero ¿cómo se puede ser tan cutre? Según el montaje tiene dos narices. En fin, que por algún motivo que desconocemos empiezan a explotar cosas. Salen volcanes, más explosiones, se derrumban edificios... Da igual. Por algún motivo que desconocemos, al explotar tantas cosas, todo se arregla. Bueno, pues ya está. Dejamos tirada a la mejor actriz del mundo en el planeta y volvemos en el halcón milenario a la tierra. Esto es extraño porque al principio de la película vimos que disparaban al halcón. Bah, da igual. Y ya está. Fin. O sea, quiero decir... Son. Bueno, pues hasta aquí la maravillosa Dunyaji Kurtaran Adam. ¿Qué os ha parecido semejante obra maestra? El otro día en Twitch pasamos un rato estupendo viéndola. Tanto que hasta me he planteado que se convierta en sección fija del canal. De vez en cuando ver allí en directo una película de mierda de estas y todos comentarla juntos. ¿Os gusta la idea? ¿Vendríais conmigo a verlas? Bueno, ya me diréis. Bueno, también si queréis que hable de otras películas cutres que os gusten en esta sección solo tenéis que dejármelo en los comentarios. Ya de ahí yo voy recopilando información y cuando puedo pues saco uno de estos. Por último recordaros que si os ha gustado el vídeo dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Que es gratis. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!